Gracias por la bienvenida, creo que la afición, la gente, los compañeros, tanto el presidente me han recibido de gran manera. Me siento contento porque no esperaba esta llegada, me esperaba que la gente me recibiera de esta manera y gracias a Dios se sienten buenas cosas. Muy bonita la sede, muy acogedora, muy agradable. Encuentro un grupo bastante unido, un grupo de buenas personas. Como te dije, desde que llegué me han tratado muy bien, me han acogido muy bien y espero corresponderles de igual manera. Con Santa Fe muchos, ¿no? Primeramente quiero hacer las cosas bien, quiero corresponderles a todos los que me dieron esa oportunidad acá y obviamente responderle con fútbol. De ahí los partidos, ganarlos y obviamente conseguir un título acá en Santa Fe. Hoy le puedo aportar liderazgo. Si el profe me llamó fue porque me conocía y obviamente yo también conozco al cuerpo técnico de gran manera. Lo que le puedo aportar es seguridad en la parte de atrás, liderazgo, compañerismo al grupo y mucha confianza. Soy un hombre fuerte, me gustan mucho los mano a mano. Me considero un central bastante inteligente a la hora de hacer los cierres o de hacer cualquier cobertura. Me siento con mucha capacidad para estar acá, para jugar y dar lo mejor de mí. Mi recorrido fue por divisiones menores por Atlético Nacional. De ahí pasé un préstamo a Leones por un año, después un préstamo a Bucaramanga por dos años. Ah no, qué pena, debuté en Nacional. De ahí me prestaron a Leones, me prestaron a Bucaramanga. Pasé por América, donde quedé campeón en el 2019 y campeón en el 2020. Y hoy día estoy acá representando a Santa Fe. Sí, yo vengo con esa mentalidad. Mi mentalidad siempre ha sido ganadora, quiero ganar. He encontrado un gran grupo de muy buenos jugadores. Me siento muy entusiasmado por el gran grupo que se ha construido y creo que vamos a dar muy buena presentación en esta liga. Sí, eso lo hemos hablado con los compañeros. Ayer incluso hablé con Kelvin eso, de conseguir... Es un solo partido, ¿no? Un solo partido, de pronto sea en el Atanasio más o menos. Y la intención de nosotros es ir a ganarlo, competir, ganar para pasar de ronda. Agradecerle por esa confianza. La verdad me siento muy motivado por la bienvenida que me dieron. Me siento muy acogido. Espero darle lo mejor, espero que tengan a Marlon para rato y podamos conseguir cosas importantes acá. Leones, nos vemos en el estadio. Abónense, nos vemos en el estadio.